A la luna le daré mi mensaje, o si la verdad me amaba Que me paso las noches en vela, esperando su llegada Y dile que mucho la quiero, y dile que mucho la extraño Luna, luna, dile que me muero De pensar que la tuve en mis brazos, hoy me dan ganas de llorar Y decirle que hoy me arrepiento de dejarla escapar Y dile que mucho la quiero, y dile que mucho la extraño Luna, luna, dile que me muero Y dile que mucho la quiero, y dile que mucho la extraño Luna, luna, dile que me muero Dile que me muero, dile que me muero